En esta primera lección del módulo tercero de las condiciones de trabajo se van a analizar cuáles son las funciones del trabajador, su clasificación profesional y la delimitación o determinación de su lugar de trabajo. La delimitación de las funciones del trabajador es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, de hecho el trabajador queda comprometido a realizar unas funciones a cambio de recibir una retribución. La delimitación por lo tanto de la prestación laboral de aquello que queda obligado a realizar el trabajador le supone la asignación de las funciones que va a realizar pero también la inserta en un sistema organizativo con una serie de derechos y obligaciones. La delimitación o determinación de esas funciones de trabajo supone tener en cuenta la clasificación profesional del trabajador y ésta a su vez se subdivide en un sistema objetivo de clasificación y el acto de clasificación propiamente dicho. El acto de clasificación profesional del trabajador es decir la asignación de esas funciones le supone adscribirle a un grupo profesional y ese grupo profesional previamente es el que ha tenido que estar delimitado en el convenio colectivo mediante lo que se denomina el sistema de clasificación profesional es decir el sistema de clasificación profesional en la empresa determina el cuadro de funciones que existen en la empresa organizadas y sistematizadas a día de hoy porque han desaparecido las categorías profesionales en grupos profesionales será el convenio colectivo o el pacto el que determine cuál es el sistema de clasificación aplicable en la empresa ese sistema de clasificación que como digo a día de hoy tiene que ser por grupos profesionales a su vez en cuanto al grupo que debe ser horizontal o prácticamente homogéneo internamente puede estar conformado únicamente por grupos que detallan funciones y ya está por grupos que a su vez o áreas funcionales pero en definitiva son el cuadro de funciones organizado y sistematizado como tal sistema de clasificación profesional las partes cuando en el contrato de trabajo van a firmar la realización de una prestación laboral a cambio de una retribución normalmente remiten esa prestación laboral al sistema de clasificación profesional a los grupos profesionales que ya están pactados por convenios colectivos por lo tanto el acto de clasificación profesional la delimitación concreta en el contrato de trabajo de aquello que queda obligado a realizar el trabajador puede hacerse detallando las funciones o remitiendo a las funciones de uno de los grupos que establece el convenio colectivo lo que no puede hacerse en el contrato de trabajo únicamente es fijar un nivel retributivo porque entonces está claro el salario la retribución que percibe el trabajador pero no aquello a que queda comprometido a realizar para recibir esa retribución las funciones por lo tanto se delimitan o bien estableciendo aquello aquello en concreto que queda obligado a realizar el trabajador o por remisión a un grupo profesional eso es lo que en principio debe quedar establecido en el contrato de trabajo sin que ello impida que como veremos en otro módulo luego se puedan modificar las funciones que queda comprometido a realizar el trabajador y sin que ello impida tampoco pactar la polivalencia profesional o la posibilidad de realizar funciones de más de un grupo de los que establece el convenio colectivo por lo demás si la prestación laboral de aquello aquello que queda obligado a realizar el trabajador es importante también lo es fijar el lugar de prestación de esos servicios que puede ser que normalmente es lo habitual el centro de trabajo de la empresa el centro de trabajo como tal el fijado por el empresario o puede que el lugar de trabajo sea el domicilio del trabajador o el puesto elegido por él existen por lo tanto contratos a distancia que permiten que la prestación laboral se desarrolle o bien en el domicilio del propio trabajador o bien en un lugar que él ha decidido pero en cualquier caso tanto las funciones como el lugar de trabajo tienen que quedar establecidas en el contrato de trabajo y si a medida porque la relación laboral es dinámica y de trato sucesivo si a medida que avanza la relación laboral cambian el empresario está obligado a comunicar cuando la relación laboral tiene más de cuatro semanas está obligado a comunicarles por escrito el cambio tanto de esas funciones como también el cambio de ese lugar de trabajo sin perjuicio además de cuando esos cambios de funciones supongan un plus que exige ir al artículo 41 como se verá en el módulo siguiente exige además otros procedimientos y otra la concurrencia de ciertas causas y lo mismo lo que se refiere al lugar de trabajo si el cambio es un cambio además de domicilio particular de residencia habitual del trabajador exigirá un procedimiento el del artículo 40 pero para eso y para otras cuestiones os remito a otra lección hasta la próxima lección